Tierras degradadas que se están reforestando... ...escuchen la cifra de los árboles que se van a plantar este año. En Aragón, en esta campaña del 21-22... ...se van a plantar unos 450.000 árboles. En varias localidades de Aragón. Estos árboles los vamos a plantar en Ariza, que estamos ahora... ...en Bubierca y en Miedes, que ya hemos terminado... ...y hemos plantado en Miedes. Y ya se pueden imaginar lo que esto significa. Lo que van a aportar es la absorción de CO2... ...y además unos bosques diversos y autóctonos... ...de la zona donde estamos plantando. Nosotros somos Land Life Company... ...y nuestro propósito y nuestro objetivo es restaurar... ...y recuperar la biodiversidad de 2.000 millones de hectáreas... ...a nivel global. A nivel global, pero... ...¿por qué Aragón ha sido uno de los lugares elegidos? Bueno, pues en Aragón, obviamente, que es un sitio... ...con una densidad de población muy baja... ...con mucho abandono del medio rural... ...y con muchas hectáreas de tierra degradada... ...y si no se ayuda al bosque a regenerarse... ...es difícil que el mismo se autorregenere. Y aunque los resultados más visibles se vean a largo plazo... ...yo creo que son tangibles del primer momento... ...porque cada arbolito de estos va a estar ya mejorando... ...ese suelo, mejorando la captación de agua... ...retirando CO2 de la atmósfera... ...favoreciendo esa mejora de la biodiversidad... ...cuando un bosque empieza a ser ya... ...visible, vistoso y perfectamente sostenible y gestionable... ...pues a los 30 o 40 años ya es un bosque maduro... ...pero a partir de los 10 años ya vamos a ver árboles bien bajos aquí. ¿Quieren saber qué tipo de árboles son los que poblarán este paraje? Son 10 especies concretas, todas autófonas de aquí de la zona... ...aquí tenemos un enebro, esto es una sabina, de una hiperusturífera... ...aquí tenemos cornicabra, esto es un roble, casi no pasa ahora... ...pero es un quejigo, y tenemos también por aquí más sabinas... ...y bueno, pino, pinos y encinas... ...que son las especies principales que habitan en la zona. Una iniciativa que parece que ha tenido muy buena acogida. Esta iniciativa es importante, vamos a plantar árboles... ...la importancia de los árboles para la especie humana es tremenda... ...nos aportan oxígeno, nos fijan el suelo... ...regulan el clima, infinitas ventajas... ...esto, aunque nosotros no lo vayamos a ver... ...porque esto es a largo plazo, es una iniciativa... ...y es un proyecto que van a disfrutar... ...sobre todo de las generaciones futuras. Y todo aquel que se quiera unir a ella. Cualquier propietario de terrenos degradados... ...que quiera recuperar su monte, y su bosque... ...y su biodiversidad, puede ponerse en contacto con nosotros. Lo cierto es que todavía es muy desconocido... ...que existen ya estas iniciativas privadas... ...capaces de financiar estas intervenciones de restauración... ...y estamos encantados de abarcar cuanto más terreno mejor.